Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva producción de Teacher Teaching 45, a petición de nuestros suscriptores les traemos un pequeño repaso de lo que se refiere al verbo modal can. Además, te traemos una introducción al verbo modal should. Entonces, para aumentar tus aprendizajes en inglés, mantente hasta el final de la lección con nosotros. Recuerda suscribirte a Teacher Teaching 45 haciendo clic en el rectángulo rojo. Activa la campanita para que reciba la notificación de cada una de nuestras lecciones. Regálanos un like y comparte nuestro canal para que más personas nos conozcan. Empecemos analizando el vocabulario de esta lección, en el cual veremos algunas profesiones, algunas de ellas nuevas en este canal. Y aquí tenemos la primer profesión. Veterinarian o comúnmente conocido simplemente como vet. Veterinarian o comúnmente conocido, esta lección que el kaikki, laxia, el músivo, Lucer, etc. Boksal. Delivery person Astronaut Photographer Plumber Hot Dog Bender Boat Captain Pilot Farmer Lab Technician Soldier Pharmacist Computer Technician Machine Operator Actor Instructor Carpenter X-Ray Technician Veamos entonces el tema de nuestra lección. Tenemos en pantalla el verbo modal Ken, el cual significa poder, el cual nos ayudará para describir aquellas habilidades que alguna persona posee, es decir, todas aquellas tareas que esa persona puede realizar sin dificultad. Estoy seguro estás disfrutar de nuestra lección. Para que este contenido llegue a más personas, es importante que le des un like. Muchas gracias y continuamos con la explicación. En pantalla tenemos la palabra what, la cual significa que. A la cual le vamos a agregar el verbo modal Ken, el cual significa poder. Entonces ahí tenemos una frase que dice que poder. Pero cuando conjugo ese verbo con los pronombres, entonces tengo que puedo yo. ¿Qué puedes tú? ¿Qué puedes tú? ¿Qué puede él? ¿Qué puede ella? ¿Qué puede ello? ¿Qué podemos nosotros? ¿Qué pueden ustedes? ¿Qué pueden ellos? Bueno, ahí como que ya adquiere un poco de sentido. Pero cuando yo le agreguen el complemento, en este caso el verbo perform, ¿qué significa realizar algo o llevar a cabo alguna tarea. Entonces la pregunta que se nos hace es, ¿qué podemos realizar o llevar a cabo todas las personas que participamos en esta ilustración? Veamos entonces estos ejemplos de la vida real. María, ¿Qué es lo que pueden hacer? María, ¿Qué dire x чудosos? María, ¿qué filas indeedcanuktos perform? Son para MOlined, ¿qué datingos, puede manifestar? Son para medicinas y prestar a medicación. María, ¿qué todos nos hacen alojados? María, ¿qué dire x Airplanes, and fly for long periods of time. Miguel, what duties can firefighters perform? They can mitigate chemical spills and extinguish fires. Lupita, what duties can architects perform? They can select construction tools and design building projects. Diego, what duties can police officers perform? They can arrest criminals and inspect crime scenes. Italia, what duties can school teachers perform? They can teach different subjects and great students' exams. En esta parte de nuestra lección veremos un poco a lo que se refiere al verbo modal should, el cual significa debería y lo utilizamos para hacer sugerencias y recomendaciones. Utilizar el verbo modal should es muy fácil, ya que todas las personas lo utilizan por igual. Conjuguémoslo ahora. I should, you should, he should, she should, it should, we should, you should, they should. Entonces, esto nos dice que todas las personas que participamos en esta dinámica deberíamos hacer algo. Veamos entonces el verbo modal should en situaciones prácticas. The man has a today. He should go to the dentist. My computer broke down. You should call your computer technician. The dog hurt his front leg. You should take it to the bed. The sink is broken. You should call the plumber. The fence is broken. You should call the carpenter. I want to build my house. You should contact an architect. I have a stomach ache. You should call the doctor. My car broke down. You should call the mechanic. There is a fire on main street. You should call the firefighters. I want to learn about planets. You should talk to an astronaut. I feel very hungry. You should call the food delivery person. Once again, thank you for being a member of Teacher Teaching Fortify. If you haven't subscribed yet, I invite you to do it. Leave your comments and questions. I'll see you soon. 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 You'll see you soon. I'll see you soon. Gracias.